Aplaudiendo y avanzando mi querida familia y es que Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de Genero García Luna, delincuente en potencia, que hoy está siendo juzgado en Nueva York y que le hizo todo el trabajo sucio al zángano de Felipe Calderón, canta y hunde a todo el equipo. Porque si uno cae, caemos todos. Luego de las últimas declaraciones que se dan a conocer de cómo operaban el aeropuerto, cómo estas banderas que existían en esos tiempos y que fingían que arrestaban gente, era puro teatro, era pura cena, baile, show. Porque en realidad, el aeropuerto de la Ciudad de México se convirtió en un punto, en una sede, donde una hora en específico, con un código que sabían los de la Policía Federal, código 40, código 40, era la hora y el momento exacto en el que entraban los líderes de esta agrupación a llenar los aviones de periódico para mandarlo a diferentes partes de Estados Unidos. Pues bueno, platicando un poco de esto, el presidente Andrés Manuel adelanta cierta información también. Y es que te platico, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Cómo esto es lo último, lo más relevante que se da a conocer del aeropuerto. Y es bastante irónico, porque hoy que tenemos un aeropuerto que se construyó en menos tiempo, con menos dinero, que está en manos de las fuerzas de nuestro país, la Serena, el aeropuerto Felipe Ángeles, un aeropuerto de primera, donde inclusive ya llegó Joe Biden y quedó sorprendido. ¿Cómo es posible que las calificadoras, mi querida familia, se nieguen a darle buena calificación a este aeropuerto del pueblo mexicano? Porque hay intereses de por medio. Y al presidente esto se le hace muy hipócrita, porque al aeropuerto de la Ciudad de México, en tiempos de Felipe Calderón, sí le daban las calificadoras de Estados Unidos 10 de 10, aún ya sabiendas de que quienes administraban y cuidaban el aeropuerto eran líderes del crimen organizado. Cuando ponen este tema sobre la mesa, no fue solamente un testigo que declaró cómo operaba el aeropuerto y que era básicamente la oficina más grande que tenía esta agrupación a la que pertenecía Joaquín, sino que además, cómo ahí se repartían también el pastel de las cantidades. Fíjense nada más esto. Y fingían que detenían a gente, pero sobre todo se les llegaba a salir de control cuando las bandas delictivas enteraban que el gobierno estaba apoyando a unas. Porque inclusive la misma persona que dio esta información dijo el crecimiento de esta unidad delictiva no hubiera sido posible o no hubiera tenido los alcances que ha tenido si no hubiera sido por ese gobierno. ¡Pum! Mi querida familia. Aquí, bueno, vemos que el juicio general García Luna, expolicía revela cómo literalmente movían el perico y otras estupefacientes. Aquí López Obrador criticando que cómo es posible que no le den calificación al AIFA, pero al aeropuerto de la Ciudad de México que lo administraban estas personalidades, sí, siempre tenía muy, muy buena calificación, así la hipocresía. Y en medio de todo esto, bueno, pues las aerolíneas dicen ya no podemos esperar más, ese aeropuerto está muy saturado y tenemos que empezar a mandar viajes internacionales, porque como no tenía esta calificación, no había vuelos internacionales en el AIFA, pero ya todo comienza a avanzar. Vamos a escuchar las declaraciones de López Obrador y después cómo Luis Cárdenas Palominos hunde a todo el equipo. La categoría uno, en el caso del aeropuerto, es lo que yo hablaba ahora, ¿no? Sí, algo relacionado. Sí, pues sí, es importante que exista la reglamentación, pero hay en todo esto mucha simulación. Imagínense que tenían categoría uno cuando el aeropuerto de la ciudad y otros eran manejados por narcotraficantes. Pero bueno, esas son las normas y hay que cumplir con todas las normas. Y se están haciendo esos trámites y se va ya, según me informan, con bastantes avances. Pues bueno, ahí está la declaración por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde bueno, pues él menciona que esto de las calificadoras es un tema muy hipócrita. Si ya llegó aquí Biden, el presidente de Estados Unidos sería muy, pero muy incoherente que no nos den la calificación para empezar a tener viajes internacionales en marzo. Pero bueno, siguiendo con el mismo orden de ideas, familia, llegamos a la parte medular de este video. Y es que uno de los argumentos que ha tenido la defensa de Genaro García Luna, y vaya que es muy buena defensa la que tiene en Televisa, Genaro García Luna, en este programa que tiene Bajo Cero, o no me acuerdo cómo se llaman, donde salen todos los chayoteros estos, que lo defienden más que su propio abogado allá en Estados Unidos, debería de contratarlos a estos. Bueno, pues su argumento, que siempre sacan ese cómo le vamos a hacer caso, cómo creer en ex integrantes de grupos criminales, se quieren vengar de Genaro García Luna, chalala, chalala. Si realmente las declaraciones de estas personas fueron algo distinto a lo que vimos los mexicanos, que no hiciese sentido con lo que se vivió en el sexenio, ok, les daría el voto de confianza. Sin embargo, declaraciones que dicen pruebas que tenemos registradas de que sucedió. ¿A qué me refiero? Bueno, pues aquí tenemos que la misma Nancy Flores publica. Aquí lo que declaraba la mano derecha de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palominos, que está detenido, por cierto, en 2011 sobre los tiempos del aeropuerto. Actualmente Cárdenas está preso por toda la y tiene otros cargos con grupos criminales. Vamos a escuchar. Y con este video se hunden, no hay forma ni para dónde hacerse. Vamos a escuchar. De quiénes eran los que estaban operando. No teníamos la certeza de quiénes eran las autoridades que estaban en ese momento involucradas con esta red de narcotráfico. La segunda parte es, sabemos que debe haber más autoridades involucradas en este tráfico y es lo que está investigando actualmente la Policía Federal. No solamente elementos de la Policía Federal, sino de todas las autoridades federales que convergen en el aeropuerto de la Ciudad de México, así como cualquier tipo de autoridad que esté en el aeropuerto de la Ciudad de México. Estas investigaciones de esta red, Mario, siguen abiertas y las estamos trabajando. Ya hemos detectado que en casos anteriores, no en este en particular, pero en casos anteriores, miembros de las empresas de seguridad privada han estado vinculados con el tráfico de drogas, en particular con los casos de España, en los cuales quienes dejaron subir la droga y dejaron pasar la droga a partir de las máquinas de rayos X, fueron elementos de seguridad privada. En relación a tu segunda pregunta, que me imagino saber con qué organizaciones que están ellos vinculados, lo que nosotros tenemos conocimiento hasta ahorita en esta parte de la investigación es que gran parte de esa droga realmente era para consumo en el Distrito Federal. Nosotros no estamos investigando en este momento al director del aeropuerto, será parte de la Procuraduría General de la República si ellos tengan alguna investigación en ese sentido. En relación a por qué fue personal del aeropuerto y no fue personal de la División Antidrogas, es decir, la División Antidrogas se dedica principalmente a lo que es la estructura criminal. En el tema de intercepción de drogas se dedica directamente a la División de Seguridad Regional. Esta red fue identificada por los aseguramientos que había hecho la División de Seguridad Regional en el aeropuerto y era gran parte del trabajo que teníamos que hacer para evitar y cumplir primero con nuestro trabajo, que el artículo octavo nos faculta y nos obliga a prevenir y combatir los delitos, particularmente de tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico de divisas. Por eso es que la División de Seguridad Regional fue la que estaba facultada para hacer ese tipo de operativos y las detenciones. ¿Por qué se trataba de tres elementos nada más? Se trataba de más elementos. El operativo era más grande, se habían bloqueado las salidas y las entradas. Realmente con lo que el jefe del operativo no contó es que hubiera al final de la cadena otro policía federal que era el que los iba a traicionar y que fue el que los ejecutó y que no permitió que se articulara la orden para poderlos detener. Y en el momento en el que ellos van huyendo, el personal no los detiene porque está viendo que está huyendo personal vestido de policía federal. Pues aquí sus mentiras, pues cómo iban a detener a la gente, al director del aeropuerto, pues si él trabajaba para ellos, si ahí se repartían el queso, mi querida familia. Pues bueno, hasta aquí la información. Recuerda que con tu like nos ayudas bastante a seguir llegando a un mayor número de personas. Yo soy Junca Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.